Música Bucanas, caras preciosas flecos, no pueden faltar Tranquilo, se ve San Luisito Música Borracho amanecido y bien pedo, buscando plebistas allá en Culiacán Queriendo continuar la lojera, la hielera una sella bien llena Las cuatrillas están en la tronca, el camarero alterado listo pa' arrancar Nos fuimos a pistear a la playa, junto a que fuera a madrugar Fiesta allá en la playa, mujeres y bandas, corridos y alcohol Fiesta allá en la playa, pisteando y bloqueando, perdiendo el control Fiesta allá en la playa, caras lavadas para un bloqueón Fiesta allá en la playa, quedamos bien locos hasta que salió el sol Fiesta allá en la playa, pariente, con su fondo y su madre Pariente trae la boca torcida, los ojos volteando por tanto bloquear Mejor peguen un trago africano, pa' que se pegue una trabada Fiesta allá en la playa, caras lavadas para un bloqueo La burra tiene el resto pisteando, ni un arte en pedazo y el sol va a rayar Fiesta allá en la playa, caras lavadas para un bloqueo Fiesta allá en la playa, quedamos bien locos hasta que salió el sol Fiesta allá en la playa, mujeres y bandas, corridos y alcohol Fiesta allá en la playa, pisteando y bloqueando, perdiendo el control Fiesta allá en la playa, caras lavadas para un bloqueo Fiesta allá en la playa, quedamos bien locos hasta que salió el sol Fiesta allá en la playa, caras lavadas para un bloqueo